aquí venimos con otro vídeo más para el canal los aventureros del salvador y nuevamente y los encontramos en mega plaza del ceibillo aquí puedes hacer una pequeña entrega a doña como don francisco gregoria gregoria a niña gollita perdón niña gollita la mamá don francisco pues traemos 10 dólares destinados para ella en víveres así es que aquí tenemos al hijo él va a saber pues allí que le va a llevar yo venía pensando de que ella casi que lo que más le gusta son los lácteos lácteos aunque como crema que eso este cosas así eso con eso eso es cosa que sí le encanta para comer ok bueno pues aquí a este costado tenemos a roberto hola roberto estamos siempre con todo aquí es que usted sabe la verdad que quedamos siempre con todo activo exactamente aquí en este otro costado tenemos al mero luís con sueño como estamos bien aquí siempre con todos haciendo unos vídeos exactamente bueno cuando francisco entonces manos a la obra vamos a darle un francisco le vamos a llevar la leche no sé vamos a nada nada no es un lejo bueno usted sabe lo que le va a llevar usted escoja le 10 sabe que trae 10 dólares 10 dólares la cuenta vaya siendo la y un teléfono no pues si la cosa está que como le digo yo que lo que los favoritos pues vamos a los lácteos no hay problema vamos aquí adentro y también hay aquí adentro creo que vamos a ver si hay vaya entonces pues este qué 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 va a llevar vamos a llevar queso crema es que eso tiene que ser en refrigerador refrigerador exactamente bueno pues el hijo sabe y sabe es duro blando afuera hay que afuera hay que eso bueno pues entonces qué más va a llevar don francisco para acá ya agarró café don francisco va a llevar a otra cosa por ahí hay que remora 4 2 dólares 1 dólar 2 6 dólares 5 6 2 con 6 con 2 centavos 1 90 25 1 60 no se mire que variedad de café a lo mejor eso le va a llevar de aquí porque ella dice que le gusta más las cosas de crema que le gustan las cosas que le gustan las cosas del otro como decir que eso entonces pues otra cosa que le gusta el pescado punche a todo eso sí ok entonces es que si ustedes ven amigos ya como las personas que son de la tercera edad como ella que tiene 80 años pues ella ya cuesta un poco sí exactamente lo que ellas comen porque ya no comen cualquier cosa bueno pues no sea entonces yo creo que que quizás solo esto solo eso va a llevarte aquí roberto abrir la mochila la bolsita chiquita es acá hay un dinero que anda una pequeña vamos a llevar cosas de lácteos van entonces usted sabe lo mejor para ella así es pues que bueno como le dije pues entonces vamos a ver allá y usted sabe lo que le va a llevar y regresó pues sí entonces usted sabe lo que le va a llevar y yo quiero que eso eso este para pues sí roberto dónde estamos aquí en el ceibillo en cómo se llama aquí mega plaza de ceibillo verdad viene aquí vamos a llevar lo que son los lo que son los lácteos ahí que están los tiempos ajá y este creo a 3.50 y crema media de 2 media de 2 cuánto salario entonces don francisco ya le compró lo que a ella le gusta este como le dije yo que le vamos a comprar lo que ella come aunque sería es una cosa que no se le ve vista pero como es lo que ella come acá le llevamos lo que es queso café con con cremora y crema es lo que ella come ese es lo que ella come bueno entonces usted sabe pues yo como le dije uno ya lo sabe entonces los creamos más allá a ver si llamamos los pues don francisco dice que a ella le gusta también las cosas de pescado como sea pescado este chacalín chacalín entonces pues vamos a ir a ver allá don francisco dice que ha visto punches bueno pues entonces ya vamos ya pues ya la compra pues don francisco sabe que es lo que le lleva a su mamá y aquí vamos pues mi gente ustedes saben siempre dale puro gato ahí está siempre tranquilo otra vez bueno bueno ya le gusta como no no creo al rato puede ser de nuevo verdad que si si pues si al rato quiero una canasta para ella ah si bueno vamos a ver entonces hay algo vamos hay que tal le está pidiendo una canasta que tal hay algún amigo suscriptor que se la quiera mandar algún amigo suscriptor que quiera adornarle una canasta a él pues ahí está ya saben está bueno vamos a ver si creo para los cohetes jajaja y que todavía riven esta cuesta pues si como solo yo estoy estoy como un niño aah bueno 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 pues entonces lo dejamos porque vamos algo precisito aah pues ahí estamos estamos pues si entonces pues don francisco ajah entonces como íbamos que íbamos platicando ah pues don francisco él yo le dije pues que le llevara algo de víveres pero me dijo mira mejor lo más lo más ahorita que ella come me dijo pues para mí me dijo que hay que llevarle algo que coma ahorita me dijo Francisco porque de que le hubiera servido llevarle algo que no comiera bueno como yo le dije Francisco usted sabe pues es su mamá y uno le sabe los gustos a ellos usted le sabe los gustos a ellos y él me dijo pues ahorita que puede comer me dijo y que está porque supuestamente a mí me dijo que estaba pidiéndole eso que estaba pidiéndole queso, crema es que por lo menos la vez pasada le dije yo que quiere comer me pidió ese día me pidió aguacates me pidió pescado me pidió chacalines y me pidió pero me pidió cinco cosas eso es lo que yo puedo comer o sea que ella frijolitos, cositas así no puede sí o sí puede el frijol a ella le gusta pero es poquito le gusta que se llama la sopa dice ella que tiene que estar de gana dice para comer frijolitos o sea que aquí le lleva el encanto le llevo lo que a ella le gusta bueno entonces pues mi gente don Francisco él sabe al rato le llegamos a comer pupusas al rato le llegamos a comer pupusas pero los tiene que hacer pupusas ¿te sabe? buenísimo bueno pues cuídense así ya pues mi gente pues sí hey Luis ¿cómo estamos viejo? que hay de bueno bien un becky practicando con robarte vamos a ir al río vamos a ir al río no mentira siempre estudiamos pues ayer estuvimos ahí ahora nosotros no estudiaron aquí un día no se acuerda sí tenemos que estudiar mire don Francisco que estamos poniendo las tres horas de estudio ya estamos aprendiendo ahí eso es lo mejor que tienen que hacer eso es lo mejor aquí con Roberto y Luis pues estamos ahí Roberto tiene una su compu y la lleva allí pues allí estudiamos estudiamos también pues sí está bien porque hace un me di cuenta como que querían estudiar el inglés ustedes ah que los tenemos que estudiar ahorita estamos en una en un video ahorita de tres horas unas tres horas ajá que no lo hemos terminado todavía pues pero allí estamos más o menos allí lo que dijo es que querían ir donde los niños techo ¿a dónde? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ahí no decir nada pues si no mi gente ustedes saben pues que aquí andamos miren ya vamos aquí pues caminando por la calle así los toca andar a pateria mi gente prácticamente ya son como qué horas Roberto las 9 y 56 son las 9 y 56 de la mañana vamos a estar llegando tipo 2 de la tarde en nuestras casas así ya pues mi gente ¡ay! dos horas me sobraron ¡ah pues no! este va a yunco como dijeron no que si está bueno es que dijeron los de youtube no sé cómo dijeron como apareció en youtube dice ajá se los olvidó como apareció en youtube dice si pero es que como iba muy acelerado y ahí que? pelea de gallo ya la tocamos la vez pasada que me dijimos ¡ay mi gente de veras! wow este pues ustedes saben y esa pelea de gallo cuándo es que la van a hacer o la hacen no sé cuándo va a ser ni idea cuándo va a ser esa pelea de gallo solo dice gallina versus pollo gallina versus chucho ahí teníamos gente también de esos verdureros y nos preguntaron si no hombre es que yo no les escuché youtube oí que dijeron ustedes cuando les preguntaron si hubieran llegado y les hubieran dicho es que iban y ya no pararon no pararon medio bajaron la velocidad medio bajaron la velocidad pero yo oí que dijeron pero ya no yo oí que dijeron cómo aparecen en youtube ah por qué no le gritaste los aventureros del salvador les hubieran dicho es bueno pues mi gente nosotros así regresamos en el próximo video solo de bendiciones y denle like compartan